Bueno, pues, bucles de la semana. ¿Quién empieza? Tú mismo, si lo tienes ya. Vale. Uf, es que a lo mejor repito alguno de... Pero canción concreta. Sí. ¿Cómo se puede ver? Hay un apartado que... Es que usamos el Spotistats normalmente. Oh, claro. A ver, yo lo miro en Spotify directamente. Un drop que saqué yo hace tiempo. Para decir que Bedo tampoco necesito... Hola, perdón. Has puesto música, ¿eh? Bueno, yo voy a decir... Es que voy a repetir todo, tío. Espérate. Voy a decir Griselda, de Raúl, Clyde y Joel. Me voy a ir a Thank God, de Travis Scott, que me he vuelto a escuchar Utopía después de mucho tiempo. Y del EP de Marc creo que dije dame café la semana pasada, pero ahora voy a decir Hawái. Realmente las tres. Las tengo en bucle. Vale, ¿quién va? Vale, tú. Pelón. Sí. Pelón, ¿eh? Se me ha salido, sí. Vale. Concord, de WoW y Linton. Otro atardecer de Un verano sin ti, que la volví a escuchar y me flipa. Bien. Dije, hey, bebé, ¿verdad ya? ¿La dije? Sí. Si no, repite. No. No, textos fríos de J. Willer y Mora. Ok. Son tres. Son tres, sí. Vale. Yo tengo Un desperdicio de Rels B. Junior H. Más grande este año de Easy A, de Radio Club Hits del último disco. Y Keep the Family Closed de Drake. Vale, yo voy con You Thought Wrong de Tory Lanez. Luego Fucking You de Four Bats. Y después Sharout para Mataró per si no véns de Gusset. Duro, eh? Pues ahí está. Sharout para Mataró, tu. Ahí está. ¡Squeu! ¡Squeu!